Las últimas imágenes son para deleitar la vista, con motivo de la 46ª exposición de la Sociedad Correntina de Orquideófilos. Sí, la número 46 acá en Corrente. ¿Reuniendo cuántas especies? En planta, en exposición entraron más de 200, 230 y algo. ¿Cómo se va armando una exposición de orquídeas? ¿Cómo? ¿Cómo se va armando? ¿Son los distintos socios quienes van aportando? ¿Cómo se arma una exposición? Claro, las federaciones, las asociaciones, en el país estamos divididos así, orquideófilos, amateurs o por hobby, individuales o pueden ser grupos, asociaciones, y a su vez tenemos la Federación Orquideófila de la República Argentina. Las exposiciones, si son a nivel nacional, las asociaciones y los socios adheridos a sus respectivas asociaciones o afora la Federación, son los que traen plantas. Acá en Corrientes, todos los socios de la Asociación Correntina son los que aportan todas estas plantas, y digamos, hay un convenio de palabra, de honor, entre las regiones. O sea, acá hay plantas también del Grupo de Orquideófilos Norte Santa Fecino, hay plantas de las asociaciones de emisiones, del Chaco, ¿no es cierto?, que traen a la exposición de Corrientes. Seguramente disfrutan de las bondades que tiene esta ciudad capital durante esos días. Sí, por supuesto, sí, además la forma de ser de Corrientes, ¿no es cierto?, atrae a mucha gente. Y el tema de las orquídeas para los aficionados, sobre todo, como lo dicen siempre, es un viaje sin retorno. O sea que cada uno en las exposiciones, cuando tiene sus plantas florecidas, no sé, o sea, se siente orgulloso o quiere presentar sus plantas. ¿Usted cuántas especies tiene? En nuestra producción, nosotros, matrices de las cuales reproducimos, andamos más de mil, entre mil y mil quinienta o más. Plantas a la venta, tenemos más o menos unas, no sé, en este momento ha de haber 60, 70 mil plantas. Y variedades, andamos cerca de 300 variedades que tenemos a la venta, porque trabajamos para los coleccionistas o aficionados, y también trabajamos para florería, el mercado de flores, de flor cortada o para obsequio, una planta de orquídea. ¿Hay un híbrido para presentar en sociedad ahora? Sí, nosotros como ESI en Orquídeas, tenemos registrados varios híbridos. O sea, el registro se hace en la Real Sociedad Hortícola de Inglaterra, hace más de un siglo que yo vengo registrando todo lo referente a híbridos de orquídea. Las especies no, porque eso hacen los botánicos, ¿no es cierto? Y este mes mandamos en dos remesas, cuatro nuevas variedades y ahora mandamos dos. Las cuatro variedades fueron aceptadas el día 02 de abril, ¿no es cierto? Ya están los registros. Claro, lo que tiene la particularidad es una que se la hemos dedicado a nuestro, digamos a nuestro papa, ¿no es cierto? Por ser argentino, pero es de todo, pero a Francisco, o sea, le pusimos el nombre de él. ¡Gracias!